Bomba, nosotros somos chiquiticos y a nuestra patria siempre vamos a amar Y cantando Soy Tico se lo vamos a demostrar Soy Tico Porque llevo a Costa Rica las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Con el tren a la marimba y con la puesta del sol Soy Tico, si me asomo a la ventana Me motiva a la montaña y se me alegra el corazón Soy Tico Porque llevo la canción que no se quiera Porque vive con la luna liberiana Caballito, nicoyano, la patriótica y pasión Soy Tico y cuando miro a la volada Pero le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado Y el diosio de la tierra que ha girado esta canción Con usted, con la paz Qué linda es mi Costa Rica, yo te las quiero enseñar Aquí te dice pura vida y somos únicos para hablar Aquí cobra la belleza por su gente y naturaleza Que con grandeza y honestidad honran siempre su libertad Ser Tico es algo que llevamos en el corazón Con esa misma pasión con la que Carlos Cusman compuso esta canción Somos chiquiticos, tan orgullosos de ser Ticos Que gritamos fuerte una vez más ¡Que viva siempre! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Y yo te lo he creado Soy Tico, soy una niña enamorada Y ganar a la mirada Y me impresiona de verdad Soy Tico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad ¡Soy Tico! ¡Woo!